Ahora sí, pueblo querido, pueblo amado del Señor, Dios nos ha dado el reposo, una emblema de su amor. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Él es el Rey de Israel, ahora pueblo de Israel, ya es tiempo de despertar. Recibe el día de reposo, como sábado eternal. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Él es el Rey de Israel. El sábado es del Señor, por tanto lo has de guardar. Es el que Dios ha ofrecido, símbolo espiritual. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Cristo. Él es el día de reposo, el que toda bendición ha pactado para el hombre, desde el fin de la creación. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Cristo. Gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Cristo. Él es el Rey de Israel, este sábado es de Cristo. Descanso para Israel, así el que quiera salvarse, debe reposarme. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Cristo. Él es el Rey de Israel, amén.